Sí, Juan, pero como tú bien dices, nos tenemos que adaptar y si habla el ingeniero, el resto pues obviamente escuchamos y aprendemos. Y sobre ese once que hoy saca, aparte de la intervención con Edu, donde el técnico ya nos ha ido deslumbrando un poquito, sí es cierto que este Levante, dentro de que no tiene buenos números en lo colectivo, en lo individual, es un equipo interesante, sobre todo con lo que puede generarnos por su banda izquierda. Ahí tanto Morales, si se deja caer, como Kler, un lateral muy profundo, puede hacer que el trabajo de Rodri y de Bellerín se vea un poquito acondicionado. ¿Qué pretende Pellegrini? Pues abrir el campo con una banda, normalmente con un extremo natural, como puede ser Cristian Tello, y por la otra, generar superioridad. Este movimiento ya aquí en el Día del Betis, yo creo que todos los aficionados lo entienden, lo ven, que Edgar seguramente como Guido se meta un poquito entre los centrales, lo cual va a permitir que William tenga muchísima libertad en ese rectángulo, y ahí también va a venir Rodri, superioridad numérica con la movilidad constante de Fekir. ¿Cómo consigue el amplitud el Betis? Lo dices tú también siempre en los partidos, Juan, la necesidad de los laterales, laterales que suban, y aquí está la clave, el 2 contra 1 de Tello y de Alex Moreno al lateral rival, veremos quién pone hoy el técnico rival, si es Miramón o algún otro futbolista con ese cambio de sistema, y luego la punta de ataque para Borja Iglesias. En definitiva, un Betis que debe poner en terreno de juego desde el minuto 1 unos números magníficos, es el equipo que más goles mete en la primera mitad de los partidos, ante el equipo que más goles recibe en la primera mitad de los encuentros, Juan. Gracias, enseguida conocemos el once del levanto de un deportivo, pero Pierre, ¿te gusta el diseño de botello? Es decir, amplitud por las bandas, el famoso caos organizado, llegar a hacer daños y marcar, ojo, al equipo más goleado de la categoría. Dos laterales, la presencia de Morales en punta con David, y bueno, Malsa de frutos en el centro del campo. ¿Qué te parece, profe, el once? Bueno, me parece que él vuelve a intentar confiar en no encajar, es un equipo que al final para conseguir algo en lo que le queda de campeonato, y sobre todo hoy ante el Betis, debe no encajar, de ahí que intente, como hizo el otro día ante el Getafe, pues tener un poquito más de seguridad. Atentos a Cáceres, ya conocido por todo, un fichaje extraño, tal vez incluso una tabla de salvación para encontrar carácter, personalidad, mucha fortaleza, el ex del Barcelona, el Uruguayo, entre otros equipos, si sale finalmente con tres, porque ya saben que los espectadores que los equipos después se van moviendo, los entrenadores van intentando mover un poquito el árbol, tendría dos laterales de largo recorrido, prácticamente carrileros, un centro del campo con Malsa, sobre todo, y con Melero, Malsa más en los defensivos, un futbolista muy interesante, lo resaltamos cada vez que nos enfrentamos al Levante, porque prácticamente el solo, física y técnicamente, soporta a todo el equipo, y arriba, pues una doble punta. Pero aquí está la primera de las versiones de este equipo, Morales, yo creo que es incombustible, y todos lo conocemos, y el Betis se le suele dar bien. Un jugador que puede caer en banda y generar superioridad numérica, aquí hay que ayudar a Bellerín, insisto, hay que ayudar a Bellerín, porque si no es un dos contra uno, como el otro día nos hicieron en el Rayo, en Vallecas, exacto, a nuestro lateral Sabalí, y, pues también todo lo contrario, abandonar y meterse por detrás del delantero, y generar superioridad a espalda de hoy nuestra doble pareja, Edgar y Julián Carballos. En definitiva, hay que implantar nuestro sello, la amplitud de nuestros laterales, que el balón llegue lo antes posible a Fekir, y que el equipo siga siendo igual de agresivo y de efectivo, Juan. Muy bien, bueno, pues de eso no nos quepa la menor duda, que así no será partido, la tiene el profesor Botello. Adelante.